¡Vamos! ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? Aquí está Pepe Este es bueno cuando anda por acá Es un crack, ya prendió todos los modos de la televisión Se tapa la boca permanente Exactamente El único que nos deja trabajar tranquilos en eso es el flaco Gareta El habla y nosotros le adivinamos Aquí está Piqué Se apuró Aquí está Pepe Sánchez Es increíble Lo que tiene que correr para agarrar una pelota Aquí está Messi Pilla Tiene mucho espacio cuando sale de allí Él contra el mundo en esta Y anticipó por allí Y así Así no Aquí está Piqué Pilla Llega lejos Desarmado Al cometer infracción Muy bien el árbitro Rebote Rebote Hay infracción en ataque, señores. Habrá tiro libre, señores. Boruto tiene la particularidad de señalar y después quitar. ¿Qué temperatura tenemos, Mario? Yo creo que estamos en 18 más o menos. Bajo bastante lo que está ahora. ¡Atención! ¡Ahí está el gol! ¡Viene! ¡Ahí está el gol! Una falta grosera de alguien que anda buscando presas. ¿Sí? Villa. Cuando intentó cruzarla ya había muchas piernas que iban a obstruir ese pase. Aquí está Pepe. ¡Habilitado! ¡Habilitado! ¡Paz! Y si la cambia, ¡ojo! Entra todo con esa fiereza, con esa fuerza. Xavi Hernández. Yo pensé que había recuperado la voz. Con esta intensidad de partido estoy cocinado. El cambio de frente. El cambio de frente. ¡30 minutos! Se tocaba de primera. Se iba hasta el fondo. ¡Segui, viejo! ¡Paz! ¡Segui, viejo! ¡Paz! 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 mucho con el balón devolvésela, espera al muchacho puede ser un ataque, puede terminar bien se equivoca, allí la tiene Busquets Xavi Hernández aquí está Messi detención ahí está el gol, ¡viene! aquí está Pepe señores, por primera vez en velocidad habrá tiro de esquina señores el piloto la va a sacar con pifia estamos llegando a los cuarenta minutos Sánchez la regala, juega full parada, demasiado vuelve a perder ¡Gol! 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 va con todo el cuerpo no lo deja pasar no hay disfracción ¡Gol! ¡Gol! que ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dale, apurate! Un partido que tiene distintos estados de ánimo, no hay euforia, está ganando el partido, lo veo contrariado a su entrenador, como que hay algunas cosas que no salen. Cada uno se ve en el conjunto local. ¡Vamos! 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 ¿Cómo están los jugadores en Urbano, Manuel? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Sí! Como nosotros que contamos con Travel Eyes Así están en nuestros viajes Barcelona El chico está buscando si la pierde es un día Pero va igual Encara hermano Goal Goal Pero eso es lo que busca Que se sabe Tenía un hombre encima permanentemente El apoyo no pudo continuar con la jugada Pero la tensión que está rápida El regalo Se dio muy parado Demasiado Alves Se equivoca en el pase Aquí está Pepe La tocaba mal Y ahí está Villa Y ahí está Cabral lateral señores Pero eso es lo que busca Que se sabe Tener un hombre encima permanentemente El apoyo No pudo continuar con la jugada Pero la tensión que está rápido Entramos en los últimos 30 minutos del partido Aunque no lo puedas ver Porque esperaba seguramente otra cosa Anticipa Anticipa Aquí también sí Aquí está Pepe Aquí está Pepe ¡Uy, uy, uy! ¡Habilitado todo el mundo! Allí la tiene Cuquets Se equivoca en el pase Sanchez ¡No lo voy a hacer para dentro! ¡No lo voy a hacer para dentro! ¡Vamos! ¡Viva el tiempo! ¡Que no pase nunca! Se ha anticipado por allí La tocaba mal ¡Aquí está Pipe! La revolución Se equivoca Así la tiene Piquets Xavi Hernández Como un imán La pelota permanentemente Tiene muy buena técnica Realmente tienen mucha movilidad Ahí está la clave A mí me sorprende es la movilidad De la música ¡Vamos! 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 Tuvo en el segundo tiempo La misma actitud del técnico El técnico estuvo muy activo En el primer tiempo En el segundo se quedó sentadito Anticipa Anticipa Alves Se va a terminar el partido Ha pedido el balón Señoras y señores El público aplaude a su equipo Un equipo que cometió en el primer tiempo Errores de primer grado